Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a mostrarles cómo tomamos nosotros el cuidado de nuestros perros en casa y cuáles son nuestras recomendaciones. Recuerden siempre visiten nuestra página en Patreon, www.patreon.com, slash tu manada, ahí van a encontrar todas las clases y cursos que nosotros dictamos online y personalizadas acá en Bogotá. Existen un montón de cepillos, un montón de cosas de cuidado para el pelo, pero las que nosotros recomendamos son las más básicas y las más sencillas. Este es un cepillo que tiene las puntitas un poco más largas, que tiene como la apariencia de unas agujitas y es para el pelo largo, es para sacar el exceso y para desenredar el pelo. Este lo utilizamos solamente para desenredar. Este tiene dos ranuritas, en este lado es un poquito más ancho y en este lado es un poquito más chiquito el tipo como de diente del cepillo y este lo utilizamos muchísimo para sacar el exceso de pelo cuando están botando mucho pelo o cuando ya sabemos que están próximos a muda de pelo. Este es el que más utilizamos. Este es para quitar y desgastar porque tiene unos dientecitos que le permiten como quitar el exceso de pelo a los perritos en las partes que no deseamos que tengan pelo. Ahorita les voy a mostrar con Spike donde le pasamos este cepillo porque no es en todo el cuerpo. Y este guantecito es como el último paso que utilizamos nosotros que es para quitar el pelo que quedó como por encima y con este lado recogemos lo que queda. Este lo utilizamos donde el mayor cantidad de pelito tiene como para desbastarle y no dejarle que se le llene esa zona de pelo. Él tiene pelo largo, o sea la capa de pelo que tiene es un poquito más gruesa, pero en la parte del cuello y en la parte detrás de las piernitas se le montan muchísimo. Entonces para desbastarle como en esta zona, eso es lo que vamos a hacer. Nos hacen una pregunta súper frecuente y es que ¿cómo hacemos para que nuestro hogar o nuestras cosas no vuelan al perro? Nosotros ejercitamos a nuestros perros todos los días y el pelo que a ellos se le cae, se le cae en la calle. Por eso el poco tiempo que están acá en la casa no botan pelo, por lo tanto la casa no huele a perro. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por acompañarnos hoy.